¡Hola mis amores! Yo soy Arica Amarillo. Para los que aún no me conocen y son nuevos en el programa, desde el asado, ¡bienvenido! Aquí su amiga Arica Amarillo les presenta las canciones más exitosas, más sonadas y más populares cada semana. Así que no vayamos a perder tiempo y vamos a la posición número 5 que se la lleva nada más y nada menos Gerardo Ortiz con... ¡Callada! Hemos llegado a la posición número 3 y se lo lleva Christian O'Dan con... ¡Te me olvido! Hemos llegado al final. Aquí su amiga Arica Amarillo. Espera que les haya gustado alguna de las canciones de las Tóxicos de esta semana. Yo les mando un fuerte abrazote y un besote. Vamos a regresar al programa desde el asador con mi amigo Leonardo Sabreda. ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!